Así lucen los personajes de Melina en la vida real. Pero antes si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que ses al tanto de más contenido como este. Número 10. Christina Risi hizo el personaje de Marilyn. Es una actriz y productora estadounidense conocida principalmente por interpretar personajes como convencionales con un lado oscuro. Nació el 12 de febrero de 1980 y así luce a sus 42 años de edad. Número 9. Katherine Jones hizo el personaje de Morticia Adams. Es una actriz, cantante y bailarina británica. Nació el 25 de septiembre de 1969 y así luce a sus 53 años de edad. Número 8. Luis Guzmán hizo el personaje de Gómez Adams. Es un actor puertorriqueño de teatro y televisión. Nació el 28 de agosto de 1956 y así luce a sus 66 años de edad. Número 7. Geraldine Trasey hizo el personaje de Larissa. Es una actriz de cine y televisión británica. Nació el 28 de octubre de 1978 y así luce a sus 44 años de edad. Número 6. Isaac Odones hizo el personaje de Puzzley Adams. Es un actor de televisión y cine. Nació el 18 de junio del 2008 y así se ve a sus 14 años de edad. Número 5. Emma Mayells hizo el personaje de Enid. Es una actriz de cine y televisión. Nació el 2 de abril del 2002 y así luce a sus 20 años de edad. Número 4. Cazador Dohan hizo el personaje de Taylor. Es un actor de cine y televisión. Nació el 19 de enero del 1994 y así luce a sus 28 años de edad. Número 3. Percy Ines hizo el personaje de Javier. Es un actor canadiense de teatro y cine. Nació el 8 de octubre del 2001 y así luce a sus 21 años de edad. Número 2. Jenna Oltega. Hizo el personaje de Melina. Es una actriz estadounidense de ascendencia mexicana. Nació el 27 de septiembre del año 2002 y así luce a sus 20 años de edad. Número 1. Joyce Sundai. Hizo el personaje de Bianca. Es una actriz de cine y televisión. Nació el 17 de abril del 1995. Y así luce a sus 27 años de edad. No olvides suscribirte y activar la campanita para que sigas disfrutando de más contenido como este. Chau. Chau. Chau.